Y bueno, fue un lindo momento porque la verdad que, no sé, todos los días esperemos que le deje a Florida no sólo lo positivo de esta actuación, sino que, premiación, sino que tenga la posibilidad él y Florida de dedicarse a algo que es una virtud, en este caso gastronómica por parte de él y que pueda encauzarse en esos temas. Así que para nosotros es muy positivo y bueno, y esperemos poder apoyarlo también, nos cruzamos con el jefe de policía con un saludo para que no quede solamente en esto, sino que este valor... ¿Qué se podría hacer? Porque usted algo ya dijo en la Radio Florida de apoyo... Sí, a ver, no sólo algunas cuestiones de pequeño homenaje como nos hacía saber alguna gente, sino que pueda en algún horario part-time o bueno, ver después que pueda quedar liberado un poco de esa tarea en carpintería de la policía y que pueda con nosotros generar algún intercambio, algún convenio para la escuela de gastronomía que siempre queríamos tener con UTU, no sé, y apoyarlo a él personalmente en alguna instancia que tenga, ni que hablar, pero que pueda su conocimiento perfeccionarse él afuera, pero además internamente ayudarnos a fomentar, como hicimos en su momento en el mundo gaucho, las comidas típicas de Florida, bueno, buscar la vuelta, ¿no? Está muy reciente y todavía no hemos tenido contacto con él para hablar de estos temas, pero puede ser por ahí una idea a trabajar y en conjunto, ¿no?